con la mayor intimidad posible para su familia se cumplió el sepelio del presidente Belisario Betancourt. Luego de dos días de honras fúnebres, el cadáver del político nacido en Amagá fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo en Bogotá. Además de su incansable lucha por la paz y su aporte al arte y la cultura, el presidente Betancourt deja un legado de mega obras de desarrollo para Antioquia. La fiscalía capturó a ocho presuntos integrantes de una red transnacional que en Israel vendía paquetes para explotación sexual de niños y adolescentes en Medellín y otras ciudades de Colombia. A propósito del cuidado de niños y adolescentes en esta época de viajes, la seccional de tránsito y transporte comenzó controles y labores de prevención en las terminales de Medellín. Gremio Transportador pide al gobierno mayor seguridad en la vía a la costa caribe, especialmente en alrededores de Valdivia. Esta madrugada, cinco camiones fueron incinerados en un reten ilegal. El desplome de una estructura en el barrio Lobaina de la Comuna 4 de Medellín causó la muerte de un hombre que pasaba por el sitio. Tras diez años de espera, doscientas familias de Guarne recibieron sus viviendas. A remontar Medellín, el poderoso cayó ante Junior y necesita darle la vuelta a un cuatro por uno. El grupo Suramérica ofrece su tradicional concierto de fin de año, incluyendo una noble causa. Tocar la cara oculta de la luna y sembrar papas y plantas en ella son los objetivos de China. La ampliación de esta y más noticias en nuestra sección del entretenimiento. ¡Suscríbete al canal!